Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy, un día triste, unas elecciones donde Filotarras y un partido como el Partido Nacionalista Vasco han ganado las elecciones. Tenemos más nacionalismo, tenemos menos democracia y menos España, las bajongadas. ¿Cómo lo ve usted? Pues es evidente que aunque no por esperado sea, como decías, más lamentable, porque al final la suma de los dos partidos independentistas es tremenda en cuanto al porcentaje que representan y desde luego la subida de Bildu nos debería preocupar a todos, en la que tiene mucha culpa Sánchez por el blanqueamiento, pero hay más circunstancias. Y luego hay otro dato que es llamativo, que es el de la participación. O sea, la participación yo creo que es muy baja, ¿no? En general, también en las últimas elecciones. La gente ha llegado al punto que es que entiende que da igual lo que vote, que nada va a cambiar. Y con esa sensación se fue a estas elecciones. Se sabía que aunque ganara Bildu, el pacto que todo el mundo hablaba era PNV-PSOE, por lo cual tú ibas a seguir igual. Y la gente, bueno, pues parece que es conformista con eso. Señor Adanero, ¿no habría que haber puesto alguna iniciativa por parte, por ejemplo, del Partido Popular que encantara, que movilizara ese voto españolista en las vascongadas? ¿Haber puesto un peso pesado que moviera ese voto, por lo menos para que el Partido Popular hubiera sacado esos 10 o 12 escaños y hubiera tenido algo que decir en estas elecciones o en el posible gobierno? Bueno, yo creo que estas cosas siempre son muy complicadas, ¿no? Porque al final ya se sabe lo que representa en este caso el Partido Popular, pero sobre todo porque los partidos, tanto el PSOE como Bildu y como el PNV, están votando lo mismo en todos los sitios. O sea, en todos los sitios que es, en el País Vasco y en el conjunto de España, ¿no? Están haciendo la misma política porque los tres son socios. Y sin embargo, pues el apoyo que tienen entre los tres, pues ya es tremendo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay que mirar mucho, muy bien las cosas. Pero a mí me parece que una política llevada a cabo durante muchos años, pues es muy complicado revertirla en tan poco tiempo, ¿no? Sí que ha habido un incremento de votos por el Partido Popular, Vox también ha mantenido su escaño y por lo tanto haya habido una recuperación de votos. Pero lógicamente, fíjate, estamos hablando de una situación complicadísima en la que hay mucha gente, vuelvo a insistir, que bueno, que está conforme con lo que se está haciendo. O sea, con la situación en la que se vive, miedo a perder en algún momento algún estatus y yo creo que eso, todo sumado, más el blanqueamiento, pues nos lleva a estos resultados. De nuevo, Pedro Sánchez en esta ocasión ha superado un más point en el sentido de que ha ganado el PNV en votos, han empatado en escaños. Y claro, ¿qué hubiera supuesto, por ejemplo, que Bildu hubiera sacado un par de escaños más que el PNV en estas elecciones? ¿Hubiera está comprometido el gobierno de Madrid si el partido de Sánchez hubiera votado a un PNV, hubiera apoyado a un gobierno en el País Vasco del PNV cuando las elecciones los hubiera ganado Bildu? Yo creo que no. Yo creo que ya hemos hablado de esto en algún otro momento. Yo estaba convencido que Bildu iba a acabar ganando las elecciones y que eso no iba a cambiar el gobierno de España. Yo creo que el problema lo va a tener en Cataluña. En el País Vasco tenía, yo creo que, bastante controlada la situación en el sentido de que a Bildu le podía compensar, aunque se pusieran en un primer momento, pues se pusieran un poco gallitos y tal, pero al final les podía compensar con otras cosas que a ellos les preocupan más, como es todo el tema de los presos. Y por lo tanto yo ahí no le veía problema. Yo al que veo problema, y creo que debería plantearse la vida, es el PNV, ¿no? Porque, hombre, están muy contentos de que han mantenido el tema, pero si lo estudian, pues cada vez van, cayeron en votos a las elecciones generales, cayeron en votos a las elecciones municipales mucho, cayó mucho en votos y ahora también ha perdido, ¿no? Es caños y, por lo tanto, yo creo que la política que están llevando a cabo, mucha gente empieza a no entenderla. Es lenta la caída, pero, claro, Bildu ya dice, nosotros tenemos paciencia estratégica. Eso es muy sencillo, eso quiere decir que dicen, bueno, ya nos llegará el momento. Y cuando les llegue el momento, pues se lo comerán, pero todo. Pues don Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en este programa especial de elecciones vascas 2024. Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Un fuerte abrazo, cuídese mucho.